¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Grupo Rivales Presentándoles un corridito que por nombre es Ruano Desde Rancho de las Mariposas Con esto que el señor dice más o menos Así Por las calles de Sonora El amigo se paseaba Por las calles de Sonora El amigo se paseaba Un día le cambia la vida Pues les agarraba mi hada Se cruzó pa'l otro lado Nueva vida comenzaba Al otro lado llegó Su primo lo levantó Él se metió pa'l estudio Pero nunca le gustó Era bueno pa'l boxeo Varios ósicos reventó Su infancia nunca fue fácil Por el que el hombre batalló Le tocó aguantar el frío Por el que no había un cobijo Cuando vive en la calle y los techos A veces en un callejón Y se basa el golpe de Santa Clara A todo mundo ayudó A todo mundo ayudó Igualito a su viejón Por eso muchos lo admiran Por eso muchos lo admiran El respeto se ganó Entre la droga y el alcohol Mal influencia lo cambió Encontró una buena dama Que ella lo iluminó Bendecido con sus hijos Para atrás Para atrás el compa no miró Siempre le gustó pescar Entre las olas del mar En el charco del golfo Donde se sufre al ganar Con una panca y caguamas El ruano se despide ya